¿Cómo estamos? Soy tu chef Juan Carlos Gutiérrez. Hoy tengo súper, súper programa para compartir con ustedes. Una noche espectacular, ya saben, 8 y 30 de lunes a viernes y en repetición 8 y 30 sábado y domingo. Gracias por hacer de este el show número uno de gastronomía en las noches en Nicaragua. Hoy vamos a hacer algo fantástico. Tenemos una receta, una carnita con un pollito mixto. Lo vamos a montar sobre unas papas tipo Lomito Saltado, peruano. Ahí van a ver una fusión que vamos a inventar que sé que les va a encantar. Y tengo dos invitados sensacionales, espectaculares. Tengo a una dama, ella es administradora, ella es modelo, emprendedora, embajadora de marcas. Ella es experta en contenido en redes sociales. Ella es consultora. Increíble, la van a conocer. María Joaquina Mendoza, ¿es verdad? Qué lindo apellido, Mendoza. Qué placer poder compartir con ustedes. Súper agradecida por la invitación. Gracias, gracias. Y gracias a la familia de vosotros. Qué preciosa. Yo a veces no miro bien porque tengo las luces de frente y la veo. Pero qué espectacular que son. Por favor, toma asiento porque tenemos un galán que también va a estar contigo. El escritor, un hombre periodista que sabe de arte. Qué espectacular. Qué podría decir un hombre de cultura, de bohemia, de magia. Embajador de las letras y de los zones y de todo lo que es cultura en Nicaragua. Director del Departamento de Cultura de la UNI. Nada más y nada. UREN, perdón. Nada más y nada menos. Bueno, Dagoberto Avendaño. Pasa adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Mi estimado, mi estimado. Qué alegre, qué honorazo. A veces yo me siento chiquito. Gente tan grande, gente tan talentosa, tan proactiva, ¿verdad? Que me emociona. Me emociona tenerlos acá. Me emociona saber que Nicaragua es lo que es gracias a personas como ustedes. Que siempre están ahí en la lucha, peleándola. En los negocios, en el arte. Yo quisiera preguntarte algo. Que mi esposo y yo a veces estamos platicando. Tenemos a los niños. Y decimos. ¿Qué le es el niño? ¿Qué le compramos? O, amor, salgamos solos. Quisiera ver algo de arte, algo de bohemia, algo de escritura. ¿Cómo estamos en Nicaragua? ¿Qué hay para el ciudadano común? Bueno, creo que hay mucho, mucho. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. A vos. Por este espacio. Creo que el nicaragüense en sí es una persona que tiene muchísimas ganas de expresarse. Sí. Y la arte, la cultura, se trata de encontrar la disciplina en que vos te sintás mejor. Te sentir mejor escribiendo, pintando. Si te gusta el cine, si te gusta, bueno, quieres ser arquitecto, etcétera. Si te gusta la música. Pero tenemos nosotros, creo, que los artistas más importantes de Centroamérica. ¡Guau! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Sí, sin duda equivocarme. Me encanta. Basta decir Rubén Darío, hermano, y tenemos al máximo representante de las letras en nuestro idioma. Pero tenemos músicos como los Mejía Godoy, tenemos pintores como Morales, Arostegui, Sobal Barro, el mismo maestro Peñalba. Y no te dejaría decir un sinnúmero de escritores. Hoy nos acompañan aquí, que aunque están... Yo me quedé asustado. ¿Cómo que me dijiste los nombres? Tenemos al maestro, doctor en literatura, Iván Uriarte, que es una enciclopedia. Yo por eso no me pongo... Es difícil platicar con esas películas que le vas a platicar, hermanito, que ni quiera Dios le digo. Y a otro maestro y gran amigo que les debo muchísimo desde mi formación, a Erick Aguirre, también doctor en literatura. Decir, digamos, el NICA, todos somos poetas hasta que demostremos lo contrario, ¿no? ¡Guau! Bonito, no me lo sabía. Pero también hay músicos, pintores, donde quiera hay una forma de expresión en un nicaragüense. Y eso creo que es muy loable. Siempre hay un NICA queriendo expresar algo. Por eso tenemos a mujeres como esta, profesionales, inteligentes, proactivas. Pero antes de empezar con esta belleza de mujer, me inspira, me inspira porque uno siempre tiene que buscarla. Siempre tiene. Y yo me asusto que tengo invitados que uno es modelo, aparte de administradora, aparte está en mi pymes y está formando empresa, en el caso de esta niña. Entonces, es algo mágico. Vamos a que anoten la receta, porque me van a decir, ya es de hecho, hazlo cuando empieza a cocinar. Anoten la receta, por favor, sencillísimo. Dos ingredientes, tres, cuatro, cocinamos y vamos a comer delicioso. Por favor, ahí está. Tome foto. Púntela. Espero hayan anotado, espero hayan anotado. Mientras pongo mis ingredientes, vamos a freír unas papitas, vamos a ir a un corte, no se mueva, ¿ok? Ya volvemos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer unas como fajitas mixtas. Vamos a poner un toque de jengibre, unas papitas, algo como peruanito. Y como me dijeron que tus mentores, amigos y maestros y colaboradores y etcétera, y bohemios como vos. Dicen que, le digo, ¿cómo me voy a poder ir a platicar con usted con semejante cultura? Cocinada, la comida también me gusta. Me fregó. O sea, vamos a hacer algo, mientras voy contigo, vamos a ponernos a freír unas papitas, ¿te parece? Sí, claro. Entonces, aceitito de arroz, no mucho, tres cucharadas. Olvidémonos de la tendencia de antes, de tener el montón de aceite para freír papas y cosas. Cuando tenés un aceite de altas temperaturas, yo le dejo la cáscara a la papa. Por favor, usted es televidente, se la quiere quitar. Quítesela. Este, cuando tenés un aceite que resiste a altas temperaturas, él puede estar más tiempo en fuego, así que se te dobra toda la papita. No tenés que estar como apurado, que ponerle un montón de aceite, etcétera. Ahora, cuando freamos papa, recordemos no más de 325 Fahrenheit, que es lo ideal para que el aceite crea una película protectora inmediatamente y no tenemos que estar como el tiempo de arte que poníamos la papa, ¿se acuerdan? En una servilleta y la hacíamos así. Ya no pasa eso. Entonces tenemos estas papitas, poquito aceite, pero poquitísimo. Ahí se van a freír. Ahí dejémosla. Vamos con el pollito. Para la fajita. Este básicamente, yo a veces se me olvida hablar de costos, pero este plato puede costar para 3, 4 personas, no más de 70, 80 córdobas. Bueno, Roberto, vos que ahora estás emprendiendo en restaurante, es muy importante ciertos datos, ¿verdad, Roberto? Sobre todo la porción. Tuve un restaurante, un lugar cultural alternativo por 5 años y siempre me estaba fijando cómo cocinaban mis cocineros. Y lo que te iba a preguntar es que esas carnes no están preparadas, están así nomás, virgen. Están virgen, no están preparadas. Recordá que un tabú, que yo siempre trato de decirle a mis clientes, que la carne vos podés darle sabor y olor, pero sal, picantes, hasta la hora de cocinarse. ¿Por qué? Porque deshidratan la pieza. Entonces, son cositas que tenés que saber, que a veces a los negocios, vos no me vas a dejar mentir, los negocios tienen que asesorarse, si son de moda, si son de esto. No es que me gusta, no tengo dinero y me prestaron esto, voy a poner a vender zapatos. Y no sabes de zapatos. Sí, tenés que saber. ¿Verdad? Tienen que saber o asesorarse. Entonces, vamos a poner esto acá. Ya está en la fajita. Aceitico. Uno, dos, tres. Perfumamos el aceite. Pimienta. Chile, pueden usar polvo de chile. Romero. Y mi sal con ajo. Ahí está. Qué bonito término, decir perfumamos el aceite. Ah, sí, 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 así es. Entonces, ahí está. Manito. Entonces, de esa forma, todas las piezas, todas, van a tener el mismo sabor. Miramos cómo va la papita. Mirá, se va dorando, igualita. Lástima que creo que en esta porrita, pues no van a poder ver bien. Vamos a inclinársela un poquito, pero no necesito yo más aceite para hacer estas papas. Este es para hacer las papas salteaditas, igual se van a cocer. Gente que básicamente, ahí estamos. Contame. ¿Cómo sería, crees tú, o decime, errores que cometen estos emprendedores que están en redes sociales? Este, ¿cuáles son los, qué sé yo, tres, cuatro errores fundamentales por la cual estos negocios cierran, por la cual estos negocios fracasan o no venden lo suficiente? ¿Me contestás después del corte? Ya volvemos. ¿Cómo están? Estoy con dos eminencias de los negocios. Tengo a una eminencia en arte, escritor, poeta, director de arte, hablando de todo un poco. ¿Cómo está el arte? ¿Cómo están los negocios? Me decía mi productora, te siento apagadón, que no sé ni qué hablar con ese hombre, una palabra que diga mal, algo que no te he escrito en el diccionario y lo digo yo, Dios mío, puede estar, ¿qué hago? ¿Qué digo? Pero no, estoy bromeando. Entonces, contame, mientras yo corto estas chiltomitas, estas cebollitas en Juliana, contame errores principales de emprendedores. Bueno, hace unos meses me uní a la familia, a todas esas personas valientes, les digo yo que llamamos emprendedores. Valientes. Muy valientes, yo tengo 17 años y empecé a finales del año pasado, un año muy difícil, tanto económicamente, también al momento de interactuar con tus clientes. Porque estás en una tienda y le estás ofreciendo al cliente el producto, el cliente está viendo el producto, está viendo todo en físico y en las redes es súper más difícil. Yo no estaba acostumbrada a usar las redes sociales, sin embargo, me vi obligada a usar las redes sociales. Hoy en día disfruto usar las redes sociales, interactuar con las personas, compartir marcas nacionales, compartir marcas de mi departamento, que son marcas locales, compartir mi marca. Ahora los emprendedores, lo primero que tiene que hacer un emprendedor es crear una cuenta, tanto en Facebook como en Instagram, para poder llegar al público. Estamos en una era digital, para nadie es un secreto. Todos usamos redes sociales. Mi hermanita está emprendiendo en conjunto conmigo y ella ya tiene su red social para vender su producto. Entonces, eso es un punto clave, crear tu red social para ofrecer al público. Porque ahora todos usamos redes sociales, también ser personas creativas, ser constantes, perseverantes, porque hay muchos momentos de caída. Vengo de una familia trabajadora de emprendedores y créanme que es muy difícil. Cuando ya crees que llegaste a la meta, siempre se presenta algo nuevo. Entonces, tienes que estar innovando, tienes que estar listo y ser resiliente. Buscar tu fortaleza y tener siempre de un plan A hasta el Z. Es que me encanta eso, pasa mucho. Maestros que no buscan la fortaleza. Sí. Pasa creo que en toda la rama. No sos ni poeta, ni cantante, ni escritor. Hay guías. ¿Cómo cree usted que alguien puede encontrar esa inspiración de qué es lo que te gusta en el aspecto arte? Esos papás que están fomentándole al hijo, que vayan a ajedrez. Porque para mí el ajedrez es un arte. O que vayan a pintar, que vayan a tocar piano. ¿Cuál cree usted que puede ser la guía de una persona que le guste el arte? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde va? Uno, yo pienso que la arte, cualquier disciplina artística, se hace por placer. A mí me gusta leer, me gusta la música. Una canción que no te gusta, la quitás inmediatamente. Sí. Una película que no te gusta, bro, la quitás. Maestro, perdón, un paréntesis. Yo lo estoy interrumpiendo, disculpe. A nadie le digo, maestro, no voy a hacerle algo, la voy a plantear. Mejor no. Pero, ¿es correcto que los padres fomenten el arte en los hijos? Que le digan, no, voy a tener el año a clases de piano. Yo creo que sí, porque desarrollas una sensibilidad diferente. Desarrollas una parte como ser humano que no tiene que ver simplemente con el conocimiento, sino con lo que vos llegas a sentir como ser humano. Claro. Cuando te digo que a mí me gusta leer por placer, es porque he desarrollado no solo el hábito de la lectura, sino que el gusto por un texto. Hay gente que dice, ah, no, qué aburrido leer poesía, no sé. Pero, bueno, como mujer, como dama, no creo que te guste que te digan palabras fuera de lugar, soeces y demás. Sí, claro que sí. Entonces, creo que las palabras, en primer lugar, reflejan lo que sos. Claro. En ese sentido. La forma de expresarte, diálogo, tu léxico. Sí, en ese sentido, como decía el filósofo mexicano Leopoldo, o sea, uno se pertenece en la medida en que pertenece su lenguaje. Wow. Entonces, vos conocés, la primera forma de conocer a una persona es cómo se expresa, cómo se dirige, etc. Y ahora, creo que a una muchacha no le gustaría que le dijeran, no quiero decir. Sí, una grosería. Una grosería. Sí, pero alguien que lee, que disfruta del arte, tiene otra forma de ver el mundo. O de enamorar. También. Esa chavala tan bonita. ¿Cómo me salió? ¿Cómo me salió? Qué bárbaro. No, yo traigo bohemia en mi ser. Vamos un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya estoy sacando las papitas fritas. Miren, hermanito, no necesité el montón de aceite. Para nada. Ahí queda porque la vamos a mezclar después con las tiritas. Esta es una influencia peruana, que es papa con lomito, con vegetales. Entonces, aquí tengo tomate, cebolla, chiltoma. Yo siempre lo agrego al final para tener unas texturas crunchy en los vegetales. Y mi salsa inglesa. Un toquecito, unas dos cucharaditas. Bueno, yo te tengo una pregunta. También este tipo de plato lo recomiendas para cenar, para almuerzo. Mira, es divino. Almuerzo, cena, lo que querrás. En Alemania le pones salchichis, le pones bacon y el desayuno. Ah, bueno. Ah, sí. Los alemanes son fieras a comer fuerte en la mañana. Entonces, mira qué lindo, mira qué colores. Ya. Vamos a dejar que se dore un poquito, que se saltee, que se suavice los vegetales. Vamos a agregar la papa y lo vamos a servir. Cuénteme, maestro, ¿a qué edad es conveniente? Yo siempre estoy fomentando. Yo siempre creo que la educación o el, o como Nicaragua va a ser de adelante, es educación. Claro. No hay otra. Cultura y educación. Primera pregunta, ¿a qué edad cree usted que un niño debería empezar a formarse con literatura y lectura? Y segunda, ¿a dónde encuentro yo a estos maestros? ¿Cómo le enseño yo a mi hijo que el maestro, que el maestro, que usted, que están con vida, a dónde escucharlos, a dónde verlos? ¿Cómo leer de nuestra cultura nicaragüense? En primer lugar, creo que la educación obviamente comienza desde el hogar. Si los padres no tienen un gusto por la cultura, si no tienen una inclinación, una sensibilidad para cierta arte, es difícil. Porque cuando uno habla de arte, habla de algo intrínseco en la persona. Yo la oigo aquí, la oigo a ella y escucho que ella está muy empapada en lo que hace. O sí. Con propiedad. En cita, sabe, yo me quedé asustado, saber a lo que te metes, entrar a las redes e investigar y empaparte lo que querés vender para poderlo vender. Clarísimo. Ya el que no capta y una niña a esa edad, ¿cómo estamos? Claro. ¿Verdad? Y con las artes pasa igual, digamos. Si a vos no te gusta un arte, lo primero que vos enseñás es el gusto por eso. Claro que sí, es algo curioso, cuando yo tenía aproximadamente como ocho años, yo soñaba con ser escritora. Y yo cuando lo vi a él dije, ay, él es escritor. Pero a mí nadie me impulsó porque, digamos que a esa edad yo no tenía las alas, ni esa valentía de decir, voy a ser escritora. Sino que mi mamá me preguntó y yo decía, sí, voy a ser doctora. Porque yo tenía miedo de decirle, quiero ser escritora. Doctora, ¿es letras? Y ahora la pienso y dije, sí, vos, sería bonito ser escritora. Sí, vámonos. Lomito, aprendan, chaval, ¿oíste? Que esto es alta cocina, aunque no lo crean. Esto es alta cocina. Papas. Esto es alta cocina, ¿oyeron? Esto es alta cocina. Lomito saltado, gente en casa. Míralo, papá, para tu restaurante. Servimos. Y en el restaurante puedo hallar algo de cultura, lectura de libros, ¿vas a tener algo de eso? Claro que sí. Como te decía, yo tenía un espacio cultural llamado Pergamino y ahora estamos en Florencia. Están bienvenidos todos, todos los que nos están viendo. Y queremos hacer del restaurante Florencia un lugar cultural también. Vamos a estar. ¿Ya está abierto entonces? Está abierto. De lunes a viernes, estamos de 11 a 3 de la tarde. ¿Y tengo redes sociales? Está en las redes sociales, restaurante Florencia. Restaurante Florencia. Vamos a ir a saber de cultura, a leer y a leer arte. Bienvenida, también cuando quieras. Con gusto, Diego. ¿Y en las redes cómo te encuentran? María Joaquina Mendoza. María Joaquina Mendoza. ¿Puedes ayudármela a la gente que te haga preguntitas? ¿Me lo puedes aconsejar? Claro que sí. Ya está, comprometida. Florian, por favor. Vamos a ver, si quieren cuchillito, me avisan. Bueno, aquí a los maestros también. No, después, en lo que terminamos, este es para ellos. Menos nada. Por favor. Está divino. Tienen que comer la comida del chef definitivamente todito. ¿Verdad? No sé quién cree lo que van a comer. No te preocupes. Sí, a ver. Nos vemos. Sigan Florencia. María Joaquina Mendoza. María Cristina. María Joaquina. María Joaquina Mendoza. María Joaquina Mendoza. Nos vemos. María Cristina. Quede con la canción. Nos vemos. ¡Los quiero!